Siente aire libre en mi corazón He pasado mal el ratón El Israel ya no tengo noción Ojos claros en rojos de mi amor Hoy o mañana me quiero madurada Me duro de las hechas que te vas a mi casa Un motivo de facto que no hay por dentro Me duro de las hechas que te vas a mi casa Un motivo de facto que no hay por dentro Me duro de las hechas que te vas a mi casa Un motivo de facto que no hay por dentro Un motivo de facto que no hay por dentro Si la luna está bella Se parece mucho a ella Me ha gritado la razón Ven y se lo entro a robar Quiero que seas mi amor Luces y sabor Flores secas de exterior No hay por dentro No hay por dentro La vida está que te vas a mi casa No hay por dentro No hay por dentro No hay por dentro No hay por dentro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.